Domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Modo primero. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Modo segundo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. La gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. El Señor es rey. Él gobierna los pueblos rectamente.